Hoy queremos presentaros el portabicicletas al techo Three Frog. Se trata de un portabicicleta sujeto mediante ventosa, por lo cual no necesitaremos ni barras ni vaca. La forma más sencilla en cualquier vehículo, como es el caso de este, por ejemplo. Hay varios modos de llevar la bicicleta en el coche. En la parte trasera, en el portón, en la bola o en el techo. En el caso de la bola, tienes que colocar la bola, con lo que eso conlleva de costes, más o menos unos 400-500 euros, pasar la ITV y luego hacerte del portabicicleta a la bola, que costará para dos bicicletas más o menos 200 euros o hasta incluso 400 euros. Otra opción que tendrías sería el que va sujeto con unas pestañas al portón. En ese caso, deberías adquirir también una placa cuadrada con líneas rojas transversales e intentar no tapar nunca ni la matrícula ni las tulipas del vehículo. Por otra opción, tendríamos el caso de las que van al techo. Con unas barras transversales, que luego le ponemos unas encima y sobre esas ya colocaríamos la vaca. Al final tendríamos que comprar la vaca y las barras transversales. Bien, este formato se trata de un formato específico para no llevar nada más que lo que estáis viendo aquí. Ahora os vamos a mostrar cómo se instala, qué sencillo es de poner y de quitar. Bien, vamos a presentaros qué es lo que viene en la caja. Viene un botecito de agua con un spray para que limpiemos la superficie donde vamos a fijar las ventosas con su paño y una grasita, una lubricante especial para colocar en el anillo de la ventosa para que se afirme con más fortaleza. También trae dos cierres, en este caso, si fuera de uno traería un cierre, para colocar siempre en el soporte. Entonces, en un primer lugar, quitaremos las piezas que soportan y protegen la ventosa, que será la que afirmaremos en el techo. Bueno, empezaremos desde aquí. Pulsando hacia adentro, conseguiremos fijarla al techo. Están todas correctamente metidas y solo queda una por apretar. Cuando desaparezca la línea blanca es cuando finalmente está correctamente colocada. ¿Ok? Está lista. Aquí apoyará la rueda. Se colocarán en la parte de continuación de la rueda delantera hacia la trasera. Perfecto. Ya está, ya tenemos los dos listos. Y ahora colocaríamos una de las bicicletas. La insertamos ahí. Se aprieta el cierre delantero. Igualmente, colocamos esta otra horquilla. La fijamos con el cierre. Apretamos con la manilla. Y aseguramos la rueda trasera con el velcro. Y ya estaría lista. A continuación, colocaremos este velcro verde para fijar la biela en una posición definitiva, que va a ser esta. Y ahora nos vamos a disponer a quitarlo. Quitamos primero el velcro de la rueda trasera y queda la rueda completamente liberada. Y a continuación, el cierre delantero. Hay varios tipos de cierre. No todos son de eje de 9 milímetros, como es el caso de este. También los hay delantero de 12 o de 15 o incluso para las lefty. Esto hay que tenerlo en cuenta porque se vende como accesorio por separado. Y también para llevar la rueda delantera, que en este caso va dentro del vehículo, podríamos comprar un accesorio que se vende por separado para llevar la rueda delantera con una ventosa también colocada en la parte trasera. Se quedaría libre y fuera la bicicleta. Para quitar la ventosa, simplemente metemos las uñas y sale. Meto la uña. Bien, pues recordaros que este producto lo podéis comprar en labicicleta.net y poco más. Si os ha gustado, ya sabéis darle al like. Cualquier cosa o sugerencia que tengáis que hacernos sobre este tipo de producto, estamos a vuestra disposición en labicicleta.net. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.